Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacería de lo Gamer, gusto en saludarles, mi nombre es Alex BG y el día de hoy te traigo un capítulo bastante especial, bastante bueno, pues visitamos dos de los tienguis más buenos que conozco hasta el día de hoy el tienguis del tesoro en las tierras de Tultitlán en el Estado de México y también el tienguis de Tepito en el barrio Machingón del centro histórico de la Ciudad de México, por supuesto así que vamos a comenzar con este video, espero sea de tu agrado y te recuerdo que puedes apoyarme suscribiéndote si te gusta el contenido retro, si te gustan los videojuegos y por supuesto si es de tu agrado el video del día de hoy en esta chachareada en el tienguis, por supuesto te invito a activar la campanita, dejar un buen like y un comentario también sin más que decir ya no te interrumpo y... Esta es la casa mundial del videojuego clásico y aquí damos comienzo, así que dejemos correr el intro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La 11, ¿en cuánto? Era MK11. No, debe ser Giro. Giro, ajá, era Giro MK11. Pero yo no sé. La 9. Y quería ese güey, dijo que quería 4 barros. Ah, pues tan precio, porque esta la agarré en 2 y medio. El único ya no trae el logo. ¿Ya prendió? Ya. Ahí sale pudo, pedo. ¿Tu cristal en cuándo lo traes? Ah, esto trae todo original. Está todo original. Dame un peso muy caro. Déjalo. Mira, Rayo. 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 Cuatro barros. La memoria sí está bien, güey. Todo, todo, ya está checado. ¿El Series, en cuánto lo traes? El Series del Gordo. ¿En cuánto traes el Series? ¿Gordo del Series? ¿Ese Switch? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto, cuánto quieres? Dame 12 y medio. ¿Está completo? No. ¿Qué le falta? Cargador. Trae carga. ¿Cuánto pides? Dame 12 y medio. A ver. Pásate, no pasa. No te pierdas los dos. No te pierdas los dos. No te pierdas los dos. ¿Cómo se llaman esos, güey? No, son telescopios. Pero están más chingones que los binoculares. Tienen y todo, eh. Pero no sé por los caminos. ¿Ya lo menos por ahí está ahí el cristal? Sí. ¿Ese cuánto vale? Está en el control original. ¿Ese prende? ¿Eh? ¿Ese cuánto vale? El tianguis del tesoro es uno de los más buenos que conozco y también uno de los más peleados. Y la verdad es que hay mucha banda que busca lo mismo que un servidor. Y ya no dan ganas de ir, aunque me queda a la vuelta de mi casa, literalmente hablando, chicos. Y pasa el mismo efecto que con las torres, así que muy pocas veces, la verdad, me animo a ir. Pero de vez en cuando salen ofertones, como en esta ocasión, que agarramos una PSP por 500 baritos, un Super Nintendo por 200 que estaba jalando, y una Xbox Cristal por 900 completita. Me parece que está hackeada, entonces imagínensela, completa y con todos sus cables y control original. Creo que todo este lote valió la pena. ¿Cuánto te ofrecieron? No, pues no. Dos y medio, ¿cómo ves? Está bien, pero bien. Bueno, te digo, se te pierde lo mismo que lo que vamos a salir. Está sellada, ¿no? Está sellada, pero no está bien. ¿No la calaste? No. Es el pedo, ¿no? Pues va. Yo sí me la llevo. Aprovechando que ya tenemos un cable de audio y video, es momento de probar esa Xbox Cristal de la edición anterior en el tianguis del salado, chicos. Que adquirimos por 300 baritos, la verdad es que creo que estuvo bien esa consola, pero no tuvimos oportunidad de calarle en el video pasado, justamente porque no tenía un cable de video a la mano. Pero ahora sí, en esta edición, por supuesto, para no hacerlos esperar, porque a lo mejor se quedaron con ese espinita de qué pasó con ella. Pues vamos a probar. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál? Es Wiyu. No, en Chicago. Me llevo sin cable, sin nada. ¿Cuándo lo traes? Unos cuatro baritos. Traía un, este... Un Game Boy, ya se lo llevaron. Me salió también ese, pero... Jala, prende. Pero no mande imagen. Va, ahorita paso. ¿Y este? Tres cincuenta. Gracias. Y tus controles. ¿De a cien no te salen? Carlos. ¿De a cien los controles? ¿De a cien? ¿De a cien? ¿No te sale de a cien, ¿sí yo? Nada más a uno, le falta una tapa. Ah, sí, no me había dado cuenta. Sí, a uno y a cada uno. Sí, a ver, a ver, es barro. Está calando y está chiquiado. ¿Cuánto lo traes? De cien cien. Está bien controlado y su cable. ¿Y el azulito? ¿Y los platos? Los platos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Se los voy a poner las 10 de munición americana esto. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? ¡Dame 500! ¡Dame 500! ¡Dame 500! ¡Dame 500! ¿Te ayuda a acomodarlo? Sí, porfa, porque ya. Me harté de acomodarlo. Un 4, ¿no te sale? Dame 4.50. Este sí está bien madreado. ¿Sí? ¿Qué ven aquí? Ya vi. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar. Muchas gracias. ¿Qué prende tienen? ¿Tus juegos? Gracias por todos. ¿Y estos? De a 200. De a 2 y de a 3. ¡Ale, Lola! ¡Lóganos! Muchas gracias. No, sí me da pendiente. Desde la mañana te los aparto. No, no los dejó. Todo el mundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ya se han vendido. No, ya se han vendido. Siéntate, pues. No, ya se han vendido. Disculpa, amiga. ¿El tapito lo vendes? No. Gracias. Ay, ay, ay. Entonces tuvieron pregunta y pregunte. Desde la mañana. Y los puso allá. No. No. Y ahorita poco, no sé. Ya debe venir aquí por la de los copos. No tarda. Me chica las cosas. Así que se me trae caro. Estaba esperando, pero es que si no compramos mercancía, le voy a ir a comer. Claro. Me imagino. Nos la ganan y ya no la alcanzan. Foco, pero ustedes perdieron de que ya se ve ahí. Que estaban bien matras, pero es que no. Ni le puso nada arriba sacar. Que ni le convenía. Ya lo dejó ahí, muchachos. Es que a veces son bien mañosos, ¿no? Les dan vista y luego ya a la hora de la hora. No te dicen lo que realmente es. Allá donde vivo tiro por viaje los geman. Porque muestran algo que no es. O les dan mucha vista y ya cuando llegan, ya. O sea, los geman vienen con este de tabla, viene roto o viene pa pegar o vacío. Exactamente. Ah, pero le toman la foto a los más padres. Claro. No se vean. Total. Sí, así es. Igual con esto siempre se andan pisando. Entonces, ¿este mil dos? Mil tres. No dijimos mil dos, ¿no? No, mil tres. La señora que me lo dio, dice, está funcionando. Ah, sí, perdóname. Mil tres. Sí, sí, sí. Me dormí yo. ¿No te pones a temprano? ¿Este nueve? Nueve. A ver qué tal está. Ese, el chavo que me lo dio, ya me ha vendido consolas. Dice, ese es mío. Dice, nada más que no encuentro el cargador. Dice, no lo encuentro. Ok. Un super. Un super y un cubo. De hecho, ese fue el que me vendió ese. Sí, sí, me acuerdo. Pero dices que apenas esto te lo encuentro en la mudanza. Y este, ¿cuánto? Nueve. Nueve. Sí, nueve. Es verdad. A ver, los calé con un disco que tengo ahí de... Sí, pues me enseñaste. Sí, porque luego ya también los calo y luego me lo agarran. Por eso no he querido tener estos, porque luego muchas veces no me agarran. Y es que cuando me entrega, no hay dónde probar las cosas. No, y eso los agarré porque ya sé que son clientes de... Que sí me venden. Que sí. Y así finalizamos nuestro recorrido del día de hoy. Por supuesto, invitándote a quedarte en los siguientes minutos. Porque pondremos a prueba los productos que adquirimos. No sin antes mencionarte que encontramos una Xbox 360 impecable edición Star Wars completita. Tal cual como va la edición. Una 360 normal y un 3DS por 3,100 pesos todo. Ofertón de ofertones, muchachos. Obviamente, te invito a que te suscribas, actives la campanita. Por supuesto, dejes un buen comentario y un like si hasta ahora te ha gustado el video. Así que continuemos. Y para arrancar el video del día de hoy, chicos. Vamos a hacerlo de manera excelente con esta Xbox Cristal. Y como bonus, obviamente, en las calaciones. Vamos a calar la Xbox Cristal que dejamos pendientes en el video del salado. Que no calamos en el video pasado. Porque no tenía cable de audio y video. Esta Xbox Cristal, la neta, la compré por la estética. Te platico rápidamente que todo está en excelente condición. Quiero que observes detalle a detalle más bien. Y vamos a probar la consola, obviamente. Vamos a ver si viene hackeada con algo en concreto. Tiene chip. Realmente, la consola está impecable. Vean nada más. La bandeja jala sin ningún tipo de problema. Y vamos a poner el juego de los chicos del barrio. Uno de los juegos que andaba buscando. Que por supuesto te recomiendo. Que como viste en algún capítulo de Cacería de los Gamers. Nos costó 50 varitos. ¿Qué te parece la iluminación? Ahorita como estoy grabando de noche. Obviamente porque se me juntó el lavado con el planchado. Literalmente se me juntó el video del salado y el video de Tepito juntitos. Entonces vamos a calar varias cosas en este momento. Pero te puedes dar cuenta que la consola funciona perfecto. Y está todo al 100. Y por 900 varitos una cristal completa. La neta me parece buen precio. Ahora vamos a calarla de 300. Vamos a ver si esa jala. Obviamente como bonus de este video. Ahí está bien. Sin ningún problema. Al puro pedo. Aquí tenemos la Super Nintendo. Que pues adquirimos el día de hoy chicos. Después de una bastante mezcolanza. Y es que pues tuvimos que arreglarle el tema de el fusible. Ya que presentaba problemas. La verdad es que una reparación sencilla. Pero también mala suerte. Porque mi eliminador lo tuve que puntear. Mi eliminador de mi consola se fundió. Y tenía varios por ahí que no servían. Y pues bueno de menos me di cuenta a tiempo. Que ya no servía mi eliminador. Entonces la verdad ocupó un poquito de chamba esta Super. Pero por 200 varitos. Pues revive y funciona sin ningún tipo de problema. La neta. Y pues vamos a calar esa PSP que también adquirimos el día de hoy. Aquí está nuestra Xbox clásica. Que compramos por 300 pesos. Hora de momento de probarla. Y pues si viene modificada. Dudo que venga con emuladores. Pero vamos a intentarlo. Menú. Vamos a ponerle emuladores. Obviamente viene vacío. Vamos a ponerle aplicaciones. A debe venir vacío. Y vamos a ponerle juegos. Viene vacío efectivamente. La consola viene funcionando. No tiene problema en disco duro. Y mucho menos en la lógica. Obviamente viene sellada. Y el problema permanece en el lector. Entonces muchachos. Vamos a continuar. Y la neta por 300 varitos. Una cristal que relativamente ocupa 100% cambio de lector. Me parece un muy buen precio. Y una muy buena oferta. Continuamos. Y por supuesto. Vamos a continuar calando las cosas. Esta PSP nos costó 500 varitos chicos. La verdad es que la compré. Pues obviamente para hackearla. Meterle juegos. Ya que el tema del lector. La verdad lo veía bastante bastante dañado. Y si le puse un juego. Y la verdad no lo detectó. Entonces aquí lo que importaba. Era la consola en sí. Lo bueno es que. Pues es apta. Para hacer la modificación. Obviamente la memoria. Y pues por 500 varitos. Creo que me pareció un excelente precio. 500 varitos esta PSP. Pues bueno. Entonces vamos a continuar. Que aún nos queda un sinfín de consolas para probar. Para continuar con nuestro recopilatorio de Xbox clásicas. Esta nos costó 400 varitos con chip. Para que se dé una idea. O sea 400 varitos con chip. Este chico me reconoció y me habló. Y de hecho me ha vendido dos que tres cosillas por ahí. Me vendió una Game Gear en caja. Y me vendió un Super Nintendo en caja también de igual manera. Viene con el juego de Halo adentro. Yo no me había dado cuenta hasta ahorita que la encendí. Porque dije ¿Dónde está el disco? Y ahorita se escuchó girar. Entonces ahí está. Pensé que a lo mejor lo habían perdido. Viene completa. Viene jalando. Y por 400 varitos. La verdad es que este episodio. Se lo llevó totalmente Xbox. Creo que ha sido el mayor episodio. Con cosas de Xbox. En toda la historia de Cacería de los Gamer. Compramos ¿Cuántos productos les parecen? ¿10 en el Tianguis? Pues 8 creo son de Xbox. Entonces imagínenselo. Y pues bueno. Vamos a continuar. Ahí está sin ningún tipo de problema. Funcionando a la perfección. Esta 3DE chicos. La compramos el día de hoy por 800 varitos. Y es que era un albur. La consola venía con dos juegos. Y de hecho la compramos. Porque me dijeron que no traía cargador. Y el detalle que presentaba. Es que esta consola. Pues no sabían si funcionaba. Pero porque llevaba bastante tiempo olvidada. La cargamos. Y vean nada más. Funciona sin ningún tipo de detalle. Está al puro pedo. La neta es que estéticamente está excelente. Le dimos su mantenimiento. Porque traía como unas micas. Que le pusieron a propósito. Tal cual una mica. No directamente de fábrica. Para protegerle de las rayaduras. Y las pantallas están intactas. Le quitamos el control parental. De hecho te voy a enseñar en esta parte. Para que nos dé espacio. Justamente aquí. Te estoy enseñando. Como le quitamos el control parental a esta consola. Que lo traía y obviamente bloquea algunas de las funciones que tiene la 3DEX. Directamente desde un soporte. De una página que te da llaves maestras. Para quitar los control parentales de Wii U. Switch. Y también Nintendo 3DEX en cualquier modelo. Y ahí está. Pues funcionó. Y por 800 varitos una 3DEX de este calibre. En esta estética. Me pareció una pasada total. En la antesala del final de este video chicos. Es momento de probar esta 360 por supuesto. Porque la verdad es que dejamos los tres productos estelares para el último. De este lote maravilloso. Donde nos vendieron un 3DEX. Que pues bueno. Ya se dieron cuenta que funciona sin ningún tipo de problema. Nos vendieron esta 360 que justamente estamos calando en este momento. Quiero comprobar el funcionamiento. Le pusimos un juego de Banjo-Kazooie. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si lo lee. Lo leyó de inmediato inclusive. Menos de 20 segundos. Y lo va a leer sin ningún tipo de problema. Ya vinculó el control también. Y lo interesante de esto es la consola que viene. Por supuesto hasta ahora las cosas han funcionado. Y vamos para cerrar con broche de oro. Con nuestra 360 de Star Wars. Así que vamos a ver que nos falta. Y a ver que nos depara con esa 360 eh. Y para cerrar con nuestro capítulo del día de hoy. Después de tantas cosas. Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Max. Y a su esposa y su hijo. Que pues bueno. Ellos nos hicieron favor de apartarnos este lote que le cayó. Me dijo Alex te interesa este lote. Véndale tienes el tepito. Y pues nos vendieron esta 360 de Star Wars. Obviamente junto con lo demás que viste. Por esta consolilla. En este caso por 1200 varitos. Me parece una pasada totalmente. Nos incluyeron el Kinect blanco. Obviamente nos incluyeron todo lo perteneciente a la edición. Nos incluyeron también el control dorado. Que este ocupa un mantenimiento. Y nos incluyeron pues la consola completa. Como se pueden dar cuenta es la versión original. No está modificada la edición. Porque puede ser que le hayan cambiado la placa. Y pues ahí se arruina ¿no? No en este caso no mis hermanos. En este caso si es la consola. Por ahora le voy a poner un control alámbrico. Para que vean el funcionamiento de la misma. Si no es que nos gana y arranca antes el juego. Obviamente vamos a calar que lo lea. Ahí está lo leyó perfectamente. Y te recuerdo que si te gustó el video del día de hoy. Por supuesto te invito a suscribirte. Dejar un buen like, un comentario, un saludo. Donde quiera que te encuentres te invito a que lo hagas. Y por supuesto te invito a suscribirte. Dejar tu comentario. Y por supuesto compartir el video con tus cuates. Como te lo repito activa la campanita. Si te gustó el video del día de hoy. Y nos estamos viendo en una próxima edición. Yo fui Alex Vegetto. Estás en Cacería de lo Gamer. Y te invito a ver más de mis videos por supuesto. Sigue disfrutando de tu instancia en YouTube. Y te dejo con la pantalla final. Adiós. ¿Qué te pareció esta Xbox de Halo? Por 1200 varitos. A pantalla final. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.